Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Muy buenas tardes, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo de nuevo al monasterio de las Hermanitas Descalzas, Carmelitas Descalzas. Estamos aquí justamente para conversar un poco con ellas y ver la repercusión, digamos así, pos la beatificación de Chiquitunga. Un acto religioso hermosísimo que todos hemos vivido y hemos celebrado en la cancha del Cerro Porteño, en aquella fecha tan importante que marcó un hito dentro de nuestra historia de la Iglesia. Una santa mujer paraguaya a los altares. La Beata María Felicia, más conocida como Chiquitunga. Muy buenas tardes, queridas hermanas. ¿Cómo están? Buenas tardes, Jóvenes. Muchas gracias por recibirnos de nuevo. Es la segunda vez que le estamos molestando aquí en su paz y serenidad del convento. Bueno, quisiéramos saber un poquitito principalmente cómo ustedes han vivido ese momento tan importante, que para toda la Iglesia del Paraguay fue una cosa apoteótica. Les he visto a ustedes también que estaban ahí con nosotros, celebrando y encontrándonos con el Cardenal que vino desde Roma para la beatificación. Y lo más interesante es que nos ha dejado a una Beata paraguaya. ¿Cómo vivieron eso, hermana, ustedes? La verdad es... Buenas tardes, soy hermana Raquel. Y con mucha emoción, con mucha alegría, esos días fueron muy intensos, viviendo muy desde dentro del corazón, con mucha gratitud al Señor por la beatificación. Y también ese día fue algo demasiado grande, un regalo muy grande para todos. Y sobre todo ver a tanta gente con tanta alegría, quizás con la misma alegría de Chiquitunga ese día del estadio. Y realmente inolvidable. O sea que fue un momento apoteótico, yo decía, ¿verdad? Porque incluso contaban y decían que no todas las personas pudieron entrar también para celebrar ese día tan lindo. Sí, así lastimosamente, pero bueno, también todos se unieron desde donde pudieron a este gran acontecimiento. Sí. Bueno, y aquí en la comunidad, ¿cómo ustedes lo vivieron y lo prepararon, queridas hermanitas? Y bien, siempre con mucha expectativa, ¿verdad? Sabiendo que el Señor nos iba a regalar muchísimo ese día de la beatificación. Y era una fiesta nacional externa, pero que nos contagiaba cada vez más también internamente. Venían las personas así, radiantes de alegría, y diciendo que por fin ya llegó el día de la beatificación, tan anhelado, tan esperado. Y eso mismo hacía que nosotras también, con más ilusión, con más gratitud, nos preparemos con una también así oración más intensa. Dicho sea de paso, ese día, la víspera de la beatificación, tuvimos visitas de otras comunidades, o mejor dicho, vinieron a compartir con nosotros un día antes para salir todas juntas al estadio. Estuvimos 60 carmelitas descalzas. ¿60? ¿60, sí. ¿Venías de dónde, hermana? Vinieron de monasterios aquí del Paraguay. ¿Sí? ¿Dónde tienen hermana los monasterios aquí en Paraguay? Tenemos en Benjamín Acebal, tenemos en Encarnación, en CACUP y en Ciudad del Este. Están nuestras hermanas también. Y algunas cerraron su monasterio y se vinieron todas. ¿En serio? Todita. Nadie se vio ni de casera. Sí. Bueno, y con respecto a una repercusión, también no sé quién quiera responderme, con respecto a las vocaciones, por ejemplo, si algunas jóvenes, después de este momento tan lindo como iglesia que hemos vivido, tuvieron algunas visitas, algunas chicas que se acercaron a ustedes, a preguntarles, hermanita, a ver qué puedo hacer, cómo puedo hacer para hacerme parte también de la comunidad de ustedes. Sí, la verdad que tres chicas con esa intención se acercaron después de la batificación, habiendo participado de la batificación y como un llamado muy especial del Señor. Y entonces, ¿de dónde venían, hermana? ¿Usted le estuvo siguiendo a esas chicas? Sí, sí, son de aquí, de Asunción, diríamos. Ya. ¿Y en otros monasterios también hubo algo o no? Eso ya no tenemos. Ah, sí, porque cada monasterio es independiente. Exactamente, sí, cada monasterio es independiente. Y ahora, la repercusión desde afuera, ¿cómo ustedes vieron las personas? Porque la devoción a la chiquitunga fue creciendo y cuanto más se acercaba a esos días, yo por lo menos desde afuera lo podía sentir eso, era la gente muy entusiasmada. Y aquí, la visita sobre todo a la capilla, ¿cómo lo fueron viendo el movimiento? La verdad es que mucha gente viene y va prácticamente a veces siempre está lleno el oratorio de chiquitunga y impresiona mucho. A veces, inclusive cuando ya está cerrado, también hay gente fuera rezando o fuera de hora también. Cuando ya va a cerrar, ahí vienen más gente, entonces se tiene que cerrar más tarde, así estamos. O sea que es un movimiento continuo últimamente, ¿verdad? Sí, también llaman por teléfono, todo, cómo acceder a este lugar también. Y ahora, ¿cómo a ustedes dentro de su vida de monasterio les lleva esto? Porque si es tanto movimiento, ¿cómo pueden atender a todas las personas? ¿No les quita un poco la paja a ustedes eso? No, sinceramente, el oratorio está preparado para que la gente entre y salga sin influirnos a nosotras en nuestra vida. El oratorio se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 18 horas. Y si hay gente, se le deja un poquito más y no influye directamente. La gente entra y sale, la tienda de recuerdos está también allí y son terceras personas que atienden esa tienda. Entonces, prácticamente lleva una vida independiente a lo que nosotras llevamos adentro. Claro. Entonces, es más bien una forma bien independiente para la oración. Sí. Pero no hay así personas que se dejaron influenciar o tocar verdaderamente en su corazón como pidiendo al Señor esa gracia chiquitunga, sienten esa gracia del Señor y después quieren hablar con ustedes. Sí, también hay, pero entonces eso ya le toca a alguien decir cuándo entra, cuándo sí, cuándo no. Eso ya depende ya de nosotras. Sí, hubo mucha gente, sí que luego de la batificación querían compartir su entusiasmo, su emoción y bueno, a varias personas le concedimos, compartimos con ellos ese momento. O sea, esa alegría. Bueno, a ver, otra hermanita que me diga un poco. ¿Cuál es una de las características más lindas que la gente fue resaltando y tomando, acogiendo, verdad, de chiquitunga? De María Felicia de chiquitunga, verdad, lo que la gente se acerca a ella para pedirle muchas veces gracias, dones y vienen a decir verdad que reciben de ella esas gracias que están pidiendo y sobre todo mucha gente que estaba alejada de la iglesia, que a través de ella, de su vida, de su entrega, de ver también cómo ella le amaba a Jesús, se acercan de nuevo a la iglesia. Mucha gente también recibe gracias a través de ella por su intercesión y entonces ahí comienzan también como un camino de acercamiento otra vez a la iglesia, un camino de fe y esos testimonios muchas veces llegan, verdad, hay gente que escribe, que dejan sus cartas, por ejemplo y entonces a través de eso nosotras conocemos también, verdad, como a través de chiquitunga mucha gente se va acercando otra vez a Dios y también como muchísima gente cuenta que a través de la intercesión de ella reciben gracias de Dios y eso nos pone muy contentas porque es realmente Dios escucha, verdad, esa intercesión a través de ella y eso es lo que más así se manifiesta. Claro. Bueno, entonces así seguimos aquí conversando con nuestras hermanitas desde el monasterio de las Carmelitas Descansas. Estamos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia y sobre todo viendo las repercusiones que tuvo la beatificación de Chiquitunga en nuestra iglesia. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La sorpresa de los niños de la calle La esperanza del anciano al despertar un día más La grandeza de los mares y un detalle Donde antes te encontraba ya no estás Sé que no eres el culpable ni eres bastante Convijarme hasta que amare el temporal Que la duda no la cura un instante Pero sabes que sin ti no sé volar Tú no eres quien pensaba Pienso yo para encerrarte una idea Has roto todos mis esquemas Oh Señor, me he quedado en la tiniebla Tira tú mis muros Rompe mis cadenas Pon tus dedos en mis ojos Cura mi ceguera Tómame las manos Y alza mi cabeza Deja que toque tu mando Sana mi miseria Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos conversando con las hermanitas Después de la beatificación de nuestra Beata Paraguaya La mujer, la primera mujer paraguaya Beata Chiquitunga Y ahora queremos escuchar a las Jóvenes Entonces aquí tenemos tres Jóvenes Una que es ya profesa temporal Que nos va a explicar también en qué consiste eso Tenemos también a una novicia dentro del monasterio Y tenemos también a una que es postulante Muy bien, buenas tardes también para ustedes Buenas tardes ¿Qué nos contás un poco de toda la repercusión aquí en el Monasterio y sobre todo en tu vida también Como ya profesa, ¿verdad? Dentro del Carmelo Que es una gracia muy grande a nivel de orden También a nivel mundial Es como que un llamado a mirarnos más adentro Y a caminar hacia Dios con la mano de nuestra hermana Chiquitunga De nuestra Beata Paraguaya Es como que un ejemplo a imitar de su alegría De su entrega al Señor De su apostolado Si bien nosotros aquí estamos, digamos, en clausura Es como que a través de la oración podemos llegar también a muchos hermanos A hacer muchas obras de caridad Y mucha ofrenda a entregarle al Señor a través de esa oración Así como ella se entregó también Es como que un llamado a que vivamos esta vida con esa entrega Y con ese ánimo y con ese fervor que ella hizo Que hizo ella a Dios Bueno Bueno, y aquí vamos a escuchar un poco a la postulante ahora ¿Vos de dónde sos? ¿Cómo te llamabas? Hola, buenas tardes Yo soy Camila Soy de Asunción Y... ¿Y qué tal? ¿Cómo fue aquí tu vivencia durante todo este tiempo? ¿Vos saliste también? ¿Te fuiste también para la beatificación? Sí, sí Todas salieron Todas se fueron Sí Entonces en un convento me dijeron luego que dejamos vacío luego ¿Verdad? Pero aquí no Aquí no dejamos vacío Aquí quedaban algunas Más ancianitas Ya Bueno ¿Y vos? ¿Qué es lo que te llamó más la atención? Estando también ahí con otras jóvenes, ¿verdad? Viendo tanta gente Yo decía luego Esto es un encuentro apoteótico Decía Sí, la verdad Eso me llamó mucho la atención La fe de la gente Y también O sea Cómo Chiquitunga Pudo unir la feligresía de Dios ¿Verdad? En ese lugar Cómo se pudo dar una buena utilidad Ante tanta violencia, ¿verdad? Cómo la santidad O sea Era un suspiro Del reflejo de Dios Lo de la beatificación Para mí ¿Y a vos, Camila, algún momento así? ¿Nemo-pimba? Como decimos nosotros ¿O no? En el momento ¿Eh? ¿Eh? ¿O no? Algún momento No sabés lo que es pirimba, digo ¿Eh? Quiere decirte Te hizo todo piel de gallina ¿Eh? Algo ahí En el momento De la celebración De ese día Sí Sí Desde el momento Que llegamos a pisar Es como Ese pirimba ¿Verdad? ¿Verdad? O sea Desde el momento Que entramos en el estadio Sí Y vieron tanta gente ¿Verdad? Sí Cantando Sonriendo Sí Digamos que Cuadras antes Al ver A tanta gente Formando filas O sea Embajo de ese sol Esperando Horas y horas No sé Para mí fue Impresionante Ver la fe de la gente ¿Verdad? Como Como todos querían llegar A estar ahí adentro ¿Verdad? Sí Y eso Bueno Y vamos a hablar un poco Ahora con la novicia A ver un poco ¿Y a vos qué es lo que más Te gustó Y qué es lo que te hizo Tomo Pini? ¿Vos sabés lo que es Bueno, ni Pini ¿Verdad? Sí En ese momento Sí Realmente fue Fue todo Fue saber que una hermana nuestra Está caminando O sea En realidad ya llegó Y es como que un ejemplo Para nosotras Una fuerza que nos motiva Para también nosotras Procurar y seguir El camino que ella Nos está marcando O sea Un camino de De acercamiento a Cristo De seguimiento de Él Y lo que más me impresionó Al llegar Fue como dijo la hermana Fue la cantidad de personas Que se acercaban al estadio Para Para ese momento Para vivir ese momento La fe de la gente Era como que te transmitía Esa fe que tenían ellos Ese Cariño por Chiquitunga Y Realmente Impresiona O sea Como ella Desde el claustro acá Llegó a tanta gente Es como un ejemplo Para nosotras De que Por más de que estemos En el claustro Podemos llegar A todo el mundo Así como ella Tocó tantos corazones Nosotras también Podemos hacer lo mismo Podemos tocar muchos corazones Con la oración Con la entrega Con Con el amor Así Real y sincero A Cristo Entonces Eso era lo que a mí Me impresionaba Lo que a mí me llegaba De la gente Es ese amor Esa fe Que Chiquitunga Les hacía llegar Que Chiquitunga Les transmitía Entonces era como que Una motivación Para seguir Para Para dar Todo por toda esa gente Porque eso es lo que somos Las Carmelitas Somos Somos un reflejo De esa gente Una voz Una voz de ellos Somos Somos la voz Del pueblo Ante Cristo Y Chiquitunga Ya cumplió eso Entonces Como que Vamos que Nosotras también Podemos Podemos hacer Lo mismo Claro Y a vos te tocó Algo especial Ahí ese día ¿Qué hiciste? O solo estabas Rezando Sentadita ahí Mirando lo que sucedía O O tuviste que llevar El 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 cerebro Que estaba ahí No Yo me pasé cantando Así cantando ¿Dónde? O sea Ahí Pero ustedes O en el coro estuviste No, no O sea Bueno Estuvimos Un ratito En el momento En el que iban a desvelar El rostro de Chiquitunga Sí Ese fue Emocionante Sí Por eso yo le pregunté Si había algún momento O sea Ese momento En el cual Se oficializaba Y entonces Estaban abriendo Y ese rostro tan lindo Para que me hicieron Sonriente Espectacular Realmente fue lindo Porque justamente Esa imagen Fue la imagen Que el papá de Chiquitunga Le pidió que se sacara Antes de entrar al Carmelo Entonces para mí Fue como que Mira como Chiquitunga Desde el cielo Le sigue dando el gusto Vamos a decirle a su papá Que la imagen Que más le gustó A su papá Fue la que ella escogió Para ese momento Y justamente Algunas de nosotras Participamos O sea Nos fuimos un ratito Con el coro A cantar Una música Todo todo fresco Señor Cuando se caía La O sea Cuando se mostraba La imagen ¿Con quién? ¿Con alguno de los grupos Ganadores? ¿O no? No, no, no Era con el coro Con la escuela Sí, sí, sí Con ellos Participamos un ratito Sí Ah, mira un poco Ustedes tuvieron la imagen Con razón Que salía tan linda La broma Estaban todos ustedes Los ángeles Que cantaban Espectacular Bueno Y a ver Otra más Me dijeron también Que desde el exterior De otro país también Que países se adhirieron A toda esta gran fiesta Paraguaya De nuestra iglesia Sí En todos esos días previos Vamos a decir Recibimos correos De nuestras hermanas Carmelitas Del extranjero Donde nos pedían Por ejemplo Algún enlace Para seguir la gratificación Y también expresaban El cariño Que le tenían A Chiquitunga La emoción Que sentían De tener otra hermana más En nuestra orden Que llegaba a una A esta meta ¿Verdad? De la gratificación Y por ejemplo Nos escribían De las asociaciones Que tenemos En África Monjas de Nicaragua De Venezuela De Colombia También de Bolivia De Argentina Y nos impresionaba Realmente Como nuestras hermanas De otros países Estaban acompañándonos Como seis carmelos De España Por ejemplo También Nos escribieron Sí Y de países Más cercanos Ciertamente Pero de los lejanos Más nos Y otros países Que por ejemplo Ya no entendíamos ¿Verdad? ¿Ah sí? ¿El idioma? ¿En qué? ¿En polaco? No ¿En ruso? No solamente En árabe ¿En árabe? Hicieron un video En Tierra Santa Escribieron Las monjas De Tierra Santa Que son 19 monjas De 19 países diferentes Sí Y una de ellas Es chilena Como está cerca Conoce mucho A Chiquitunga Es maestra de novicia Y como que Entonces Pidieron información Les enviamos Hicieron una presentación En francés Y enviaron A todos los carmelos De Tierra Santa No me digas Entre ellos Entonces también Llegó a las carmelitas De Jaifa ¿Verdad? Jaifa De Carmelo Y también hicieron Entonces una presentación Que le enviamos En ese momento Al arzobispo Que también le emocionó Mucho En árabe Ya En árabe Ya Mira un poco Mira que yo conozco El de Belén Conozco el de Jerusalén Conozco el de Nazaret Sí, sí, sí Y no sé si hay otro Creo que Este en Jaifa Pero ahí están Los carmelitas Pero están también La otra orden De las carmelitas Pero las que Son no de vida contemplativa Sino que la de acción Están ahí Tienen una casa de retiro Incluso estuvimos hace poco Por ahí Sí Bueno, entonces Así estamos conversando Con nuestras hermanas Aquí En el Carmelo De Asunción Aquí donde Chiquitunga también Hizo todo un camino De santidad Y hoy nosotros Estamos celebrando Como Iglesia Paraguay Y estamos mirando Sobre todo Las repercusiones Tanto En el cambio Que es lo más importante De un camino De santidad A la que todos Estamos llamados Y hoy La Beata María Felicia Es para nosotros Ejemplo En este camino De Iglesia Volvemos enseguida Con más Jóvenes Para los jóvenes En familia Desde el Carmelo De Asunción Canto con gozo A mi Señor Porque me ha hecho tan feliz Al sentir que todo mi ser Se embarca Se embarca de su amor Él miró Él miró Mi sencillez Y aún así Me enamoro Sé que todos me dirán Hinchosa por su bondad Para conmigo Para conmigo Grande eres mi Dios Tu amor Gritarle Porque junto al más pequeño Tu vida has querido Con él Tu vida has querido Con él Tu vida has querido Con él Tu vida has querido Hermano Tú conoces El mundo de hoy Pero crece La mirada De Jesús Acoge humildemente Ese don que es para ti Camina confiando en el Señor Es Dios quien nos reúne A todos para así Formando una gran fraternidad Y nuestra buena madre Nos ayuda a decir sí Ella nos enseña a responder Hermano Hermano mío Confía siempre en Dios Él te conoce bien Y siempre te acompañará Hermano mío En la dificultad Él siempre será fiel Su amor Su amor nunca te dejará Su amor nunca te dejará Es la vida universal Abierta la palabra Y los demás Son muchos los que han dado Ejemplo al caminar Felices de entregar su vida a Dios Nos mueve su respuesta Nos mueve su respuesta A entregar el corazón Promesa de ser santos Promesa de ser santos para Dios Su amor nunca te dejará Su amor nunca te dejará O allá incluso visitando El monte Carmelo ¿Verdad? O Santa Teresa de Jesús O Teresita Lisieux O San Juan de la Cruz O la misma figura de María En la espiritualidad de ustedes Hermana Sí La palabra ya Vamos a decir Como dice usted Del monte Carmelo De ahí viene Carmelitas ¿Verdad? Del monte Carmelo Porque nuestra orden Vamos a decir Que uno de sus inspiradores Es el profeta Elías Y si recordamos ¿Verdad? Esa lectura hermosa Donde Ya cuando el profeta Elías Iba corriendo De Jezabel ¿Verdad? De que le iban a matar A todos los profetas Que creían en el Dios Verdadero Él estaba huyendo Y se mete en una gruta ¿Verdad? Se mete en una gruta Y Vamos a decir Pide La Sentir Por decir así La presencia de Dios El Señor pasa En forma de huracán Y le dice El Señor No está en el huracán Y así van pasando Escenas ¿Verdad? De la naturaleza Donde Igual le decía El Señor No estaba en ese lugar Hasta que por fin Pasa una suave brisa Dice Entonces el profeta Elías Se cubre el rostro Y siente la presencia De Dios Entonces En esa Vamos a decir Escena De entrar en una cueva De esconderse De tantas cosas Y de sentir al Señor En el silencio Vamos a decir Es un profeta Inspirador De nuestra espiritualidad En el suave Susurro Donde se le encuentra A Dios Y es por eso Nosotras Verdad Somos de vida Contemplativa Necesitamos Todos esos espacios Verdad Para Encontrarnos Con el Señor Así fue que Nuestra fundadora Santa Teresa Siempre Que la amemos La verdadera humildad Y el desacimiento De todo lo criado Entonces Ella nos enseña En el camino De la oración A estar a solas Con quien sabemos Nos ama O sea que descubrir Ahí verdaderamente Humildad Dijiste Después El primero Que era El Desacimiento Amor De unas con otras Amarse entre ustedes La comunidad Entonces El valor de la comunidad Tienen también Su momento de encuentro De recreo Ustedes Verdad Si Así mismo El Carmelo Es muy comunitario También Entre nosotras Somos Todas han de ser amigas Todas se han de querer Todas se han de amar Mira que lindo Bueno Y el tercer personaje Aquí San Juan de la Cruz A ver Quien me explica Un poco De esta espiritualidad De San Juan de la Cruz Cuando Santa Teresa Verdad Recibe también La inspiración Del Señor De que Ella primero Había ingresado Eran las carmelitas Calzadas Vamos a decir Y entonces Ella recibe La inspiración Del Señor Eran muchas 180 monjas Vivían en un monasterio Donde ella ingresó Cuando Como digo Recibe esta inspiración Y sale a fundar Fue con cuatro hermanas Y funda Lo que es Lo que somos Las carmelitas Descalzas Que es un desprendimiento De todo lo que Era esa otra forma De vivir No mal ni bien Sino otra forma De vivir El Señor le pedía Otra cosa En ese proceso De fundación Cuando el Señor Le iba iluminando Le iba mostrando Que quería De esta nueva forma De esta nueva familia Dentro de la iglesia Dedicada exclusivamente A la oración Sobre todo De rezar Por los sacerdotes Por las almas Decía ella Entonces le pone En su corazón También El deseo De que también Participen De esta vocación Vamos a decir Frailes Que ayuden A las monjas En este camino Entonces verá El Señor permite Que se encuentre Con San Juan De la Cruz Verá Y él estaba En un proceso También de discernimiento Sentía que el Señor Le pedía A él también Una vida De más entrega Y que estaba A punto de ingresar Con los cartujos Pero aparece Santa Teresa En su vida Y le dice Que eso mismo Que iba a vivir En los cartujos Podía él también Vivir en esta nueva Forma de vivir O sea que esta vida Contemplativa Y así Él se convierte En cofundador De los carmelitas Y de las carmelitas Descalsas Educado Especialmente Y cercanamente Por Santa Teresa Ya Y ahora Y Santa Teresita Alicia ¿Qué tiene que ver Aquí en la espiritualidad? Santa Teresita Es una hermana nuestra Que entró En el carmelo A los 15 años Sintió el llamado De Dios A los 15 años Ella era La hija menor De nueve hermanos De los cuales Cuatro Fallecieron A muy temprana edad Y se quedaron Cinco hermanas De las cuales Las cinco Fueron religiosas Entonces Ella sintió Ese llamado De Dios A los 15 años A los 15 años Entró en el carmelo Y bueno Era esa confianza Y esa entrega Y ella decía El valor De un alfiler O sea De alzar un alfiler Por amor Eso valía Para Dios O sea No grandes cosas Sino pequeñas cosas Hacerlo con todo Con todo el amor Entonces ella Nos enseña A lanzarnos A los brazos De Jesús Y a trabajar Por el bien De las almas Por la salvación De las almas Con esa pequeña entrega De cada día En la vida cotidiana O sea Hacer de la vida Ordinaria Algo extraordinario Para Dios Ya Bueno Entonces así Estamos conociendo Algo muy importante ¿Verdad? Dentro de la espiritualidad También de las hermanas De las carmelitas Nosotros estamos Conversando principalmente Y conociendo Esta espiritualidad La que vivió Profundamente Nuestra chiquitunga Hoy es de Ata Y estamos también En camino ¿Verdad? De la santidad Es decir De la canonización De María Felicia Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los Jóvenes En Familia Que siga hasta el fin Que comprenda Que sin mí Muchos quedarán sin ti Sí Sí No solamente Porque sí Sino porque yo Junto a ti Encuentro paz Soy muy feliz Sí Aunque no entienda Digo sí Aunque no me agrigo Sí Vos me elegiste Siempre sí Sé que tú no puedes esperar Tengo que dejar mi plan Tu camino Tu camino vale más Soy la sal que tú quieres echar Luz que debe iluminar Me elegiste Me elegiste Para amar Sí No solamente Porque sí Sino porque yo Junto a ti Encuentro paz Soy muy feliz Sí Aunque no entienda Digo sí Aunque no vea Digo sí Vos me elegiste Siempre sí Señor Señor te bendiga Y te guarde Y te guarde Y su rostro resplandezca Sobre ti Y de ti Y de ti Tenga Él Misericordia Que el Señor Te bendiga Amén Que el Señor Que el Señor Vuelva sobre ti Su rostro Su rostro Y tu hogar Sea abierto Para Él Y su paz Y su alegría Reine siempre Que el Señor Te bendiga Amén Y por eso Hoy cantamos A tu nombre Honra y gloria Expresamos A Jesús Porque Él nos ha dado De su gracia Que el Señor Te bendiga Amén Que el Señor Te bendiga Amén Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos con las hermanitas del Carmelo Las Carmelitas descalzas Sobre todo para saber un poco toda esta repercusión de lo que significó para nosotros en nuestra iglesia paraguaya la beatificación de María Felicia La conocida como Chiquitunga La primera mujer paraguaya Beata Bueno Hermanita Queremos saber un poco también Cómo fue Todo el El gasto Cómo solventaron Todo esto Porque tenemos que estar Un poco informados También Si hay por ahí Alguna ayuda Incluso mejor todavía Sí La verdad que dividimos Las dos Uno fue el evento de la beatificación que corrió a cargo del arzobispo y creo que el gobierno allí ayudó con lo de interés nacional y Taipú cubrió lo del retablo y un poquito más también el arzobispado creo que también tiene otras cuentas también de ese día y nosotras aparte que es totalmente la propaganda las estampas los trípticos la edición de los libros todo eso se cubrió con el aporte de alguna gente también tenemos en la tienda venta de artículos con eso también y pero también seguimos teniendo cuentas y aparte de eso tenemos las reliquias de Chiquitunga que fueron llevadas a Roma el cerebro toda la conservación el tratamiento todo que también pedimos a varias personas su ayuda y nos llegó la ayuda de ellas pero quedó la mitad casi de la deuda y lo que esperamos que logremos tienen deuda todavía sobre eso esperamos que con este tiempo la gente se vaya acercando también para ayudarnos con lo de la beatifica con lo de los restos de Chiquitunga y así seguir difundiendo su o sea eso es fuera de aquel día de la celebración entonces claro totalmente aparte el gobierno creo que ayudó en la cuestión de sonido o del retablo y el jiste algo así pero después todos los otros gastos quedó a mano de ustedes toda la propaganda la propaganda que son las estampas los trípticos la edición de los libros todo y la conservación del cuerpo también eso está a la venta hermana sí tenemos a la venta en la tienda de recuerdos de Chiquitunga que se abre a la misma hora que está abierto el oratorio de Chiquitunga donde la gente viene a visitar de 6 a 6 de la tarde claro bueno eso es entonces como se suele decir siempre la pastoral también pasa por el bolsillo decimos verdad para que podamos entonces seguir haciendo el bien necesitamos siempre también mover a través de todos estos artículos de todos estos libros de toda la propaganda para conocer un poco la vida de nuestra nueva Beata Paraguay bueno hermanitas yo quisiera también que ustedes nos dejaran algún lindo pensamiento algún mensaje sobre todo como es joven para los jóvenes en familia entonces para la familia ciertamente y también para nuestros jóvenes principalmente con un mensaje de Chiquitunga ella decía quiero que todo se sature de Cristo y entonces ver como su cerebro queda incorrupto de Chiquitunga es toda su mente ella utilizó para Cristo entonces que todos los jóvenes que toda su inteligencia lo puedan volcar hacia Cristo hacia los hermanos para hacer el bien a todos como ella decía todo te ofrezco Señor que esa juventud que el Señor les regala hoy que lo puedan también ofrecer como Chiquitunga totalmente a Él claro muy bien muchas gracias a ver vamos a escuchar ahí a la profesa me quedo con esa frase de Chiquitunga para los jóvenes y para todas las personas que nos están viendo a través de la televisión lo que están en los hospitales verá todo te ofrezco Señor o sea todo que sea para Él y a través de Él para llegar también a otras personas que necesitan entonces todo te ofrezco Señor todo lo que soy y todo lo que tengo y también para los demás o sea no pensar solo en nosotros sino pensar en las personas que necesitan así como ella también siempre pensó en los demás o sea saturar esa era una de las características de ella verdad o sea pensar mucho en los demás y también más que en pensar en actuar o sea poner en acción todo lo que ella pensaba y hacerlo realidad o sea plasmarlo en la vida diaria en esa acción de amor y de entrega a los demás para Cristo verdad muy bien muchísimas gracias vamos a ver aquí la novicia no son novicias rebeldes verdad no bueno realmente Chiquitunga tiene tanto para enseñarnos o sea tanto para para mirar de ella y para para plasmarlo a nuestras vidas entonces con la frase que yo me quedo es con que todo se sature de Cristo que todo sea Él realmente en nuestra vida que Él sea el centro que nos movamos a través de Él y eso es lo que le invito a todos los jóvenes a que a que lo miren a Jesús como decía la Santa Madre los ojos fijos en Él si si miramos a Él y solo a Él muchas cosas se pueden hacer más llevaderas entonces eso que Chiquitunga también sea amiga de todos ella ella es tan cercana a nosotros entonces tomar la Chiquitunga como una amiga como una compañera en el camino y que sea ella y con la Virgen María que nos lleven a Jesús entonces yo eso le invito a los jóvenes a que a que lo miren a Jesús y a que tomen el ejemplo de los santos que ellos son los que ya hicieron el camino y son nuestros nuestros maestros para llegar a Cristo muy muchísimas gracias y sigamos ahí entonces un mensaje tan lindo entonces para nuestras familias eso María Felicia decía una de sus frases decía solo pido amor para amar entonces esa frase de verdad envuelve también a los jóvenes a sus familias que sabemos que es el centro de donde se crece humana y espiritualmente también el entorno familiar es algo muy importante para las personas y que es un lugar que tenemos que cuidar todos y esto llega no solamente a las familias como tal sino también verdad a la iglesia a las parroquias a las comunidades religiosas y como que María Felicia con esa frase verdad de solo pido amor para amar nos enseña primero a pedir verdad a pedir siempre ese amor que no es algo que que brota así espontáneamente de nosotros porque el amor siempre implica también sacrificio y entrega entonces ahí donde estemos verdad necesitamos pedir ese amor a Dios para que Él nos inunde de ese amor y podamos ser también un reflejo de Cristo en las familias en las parroquias en las comunidades en donde Cristo nos pide estar también a los padres de familia verdad al papá a la mamá verdad que tienen que educar a sus hijos en ese en ese amor en esa donación en esa entrega verdad que María Felicia también sea como un aliciente un ejemplo de esa entrega a Dios y a través de la entrega a la familia a los hijos y a todo el entorno más cercano que lindo que eso solo le pido amor para amar que espectacular bueno vamos a pedirle amor a Dios para poder amar verdaderamente bueno tu mensaje yo quisiera también pedir a los jóvenes que sienten en su corazón esa inquietud esa llamada del Señor a que no tengan miedo de decirle sí al Señor y que así como Chiquitunga verdad ella pasó por muchas pruebas antes de llegar al convento pero el Señor estuvo ahí con ella y entonces sí pudo decir ella todo te ofrezco Señor entonces eso de que no tengan miedo de entregar todo al Señor de ofrecerle todo al Señor y de que si realmente sienten que Él les llama para una vida así consagrada a Él solamente que den el paso también como Chiquitunga donde el Señor quiere que estemos cada uno para que seamos felices muchas gracias y nuestra postulante a ver la más jovencita la verdad sí lo mismo que una hermana que no tengamos miedo a decirle sí a Jesús verdad como decía Chiquitunga quiero naufragar en el mar de su amor verdad pero ella también naufragaba digamos en la misericordia de Dios volcando su alma en los demás que esa también sea una forma de naufragar en el mar del amor de Dios en ayudar a los demás en darle la mano a quien necesita eso es también decirle sí a Jesús y también buscar a Dios en el otro porque Dios está en todos muy bien muchísimas gracias entonces queridas hermanitas nosotros como siempre en Jóvenes para los Jóvenes al finalizar nuestro programa tomamos desde la palabra de Dios en esta ocasión queremos tomar de la primera carta de San Pedro estamos en el capítulo 1 versículo 14 que nos dice justamente como hijos obedientes no se conformen ya con los apetitos que ustedes tenían antes en el tiempo sino que ustedes conformense y vayan conformándose a la santidad del que les ha llamado sean también ustedes santos en toda su forma de proceder pues está escrito santos ustedes han de ser porque yo soy santo bueno entonces estos dos versículos tan interesantes y tan buenos que nos deja el apóstol Pedro después de haber conocido personalmente a Jesús conocemos a un Pedro fuego con ese deseo verdaderamente de responder a todo aquello que el Señor también proponía también en la medida en que nosotros nos entusiasmamos en la medida en que nosotros hacemos lo nuestro despertar ese fuego interior del corazón entonces también tenemos que escuchar esta voz del Señor esto que nos está pidiendo procuren dice ustedes también conformarse con ese Cristo a quienes ustedes conocen y es el camino de la santidad y sabemos que Chiquitunga María Felicia ha llegado justamente a la santidad porque ha hecho ese esfuerzo la santidad llega como gracia de parte de Dios pero al mismo tiempo sepamos que la santidad que llega como gracia de parte de Dios también siempre nos va a pedir a cada uno de nosotros nuestro esfuerzo personal es decir nuestra lucha del día a día nuestro esfuerzo del día a día en nuestra familia en nuestra casa con nuestra esposa nuestro esposo nuestros hijos los amigos allí donde nos encontramos entonces pidamos esa gracia también hoy especialmente para cada una de nuestras familias y pidamos sobre todo la protección y la bendición de nuestra Beata Chiquitunga que desde el cielo nos dé la fuerza y el entusiasmo para hacer el mismo camino que ella ha hecho escuchando seguramente esta misma palabra que la habrá leído también no queden atrás sino que sigamos detrás del Señor y allí podamos llegar a lo que Él quiere de nosotros que seamos santos como Él es santo y que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes sobre nuestras familias especialmente sobre nuestros jóvenes y también pedimos una bendición especial aquí para estas hermanitas que nos han recibido hoy para nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes que la bendición del Señor sea también copiosa con muchas vocaciones en el monasterio de ellas y descienda sobre ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y que tengan un buen domingo nos vemos próximamente con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal este programa fue presentado por con los auspicios de de la ciudad de la ciudad de la ciudad se reunió el Padre y la ciudad con los hermos